qué tal muy buenas tardes o buenas noches o buenos días según a la hora que nos veáis hoy tenemos el vídeo de presentación y de uso para mea 2 de nuestra controladora staff esta que tenéis aquí que son 10 faders 30 botones y nada vamos a ver cómo podemos vincularla a nma2 entonces bueno pues lo primero que vamos a hacer es ir a la página web una vez que la hayáis adquirido y en nuestra página web que es esta de aquí en la página del producto en la pestaña de documentos está aquí tenéis dos archivos para descargaros el archivo de chantine para m2 y un show que es el que estamos trabajando ahora para que podáis tenerlo como referencia entonces una vez que si tenéis ya el chantine instalado si no os podéis venir a soporte descargas y aquí buscarlo o si lo tenéis descargado ya pues genial aquí en perdón en soporte directamente arriba aquí en soporte soporte presentación tal 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 aquí en este aquí tenéis tenéis el enlace de descarga y que tenéis un vídeo de cómo usarlo bueno pues una vez que tenemos el chantine abierto que es este de aquí simplemente tenemos que ir a file open y elegir el documento que os habéis descargado también de la página el programa que os habéis descargado también de la página yo lo tengo abierto aquí una vez que lo tengáis abierto tenéis que seleccionar el controlador y en la salida la entrada perdón que es la parte de arriba le tenéis que dar añadir vale luego tenéis que abrir loop midi que lo tenéis que instalar en vuestro ordenador para la comunicación con emea y ponerlo en la salida como veis aquí tenéis los los botones 21 que son los de la fila está de aquí arriba vale la segunda fila es del 11 al 20 y la primera fila del 1 al 10 y los fader del 31 al 40 todo está en el canal 7 entonces para ver que funciona por ejemplo canal 21 es este de aquí en el momento de pulsamos nos recibe que es el 21 y aquí vemos que también lo está emitiendo vale esto para ver que la entrada y la salida en chantine que está funcionando ahora nos vamos a emea la agoteta de aquí arriba options en midi tenemos que elegir lumini y tenemos que tener desactivado si está conectado al ordenador está para que no sea el midi por por el comand win sino que sea por el hombre de una vez que tenemos esto nos vamos a set up cargáis el show que os hemos enviado y entonces en remotes inputs midi remotes vais a tener todos estos entradas de midi ya creados los primeros estos que son de encoder es para la controlada de encoder que también nos lo pasamos por si lo queréis tener los previews y todos los botones de la controlada midi key y luego aquí donde empieza el botón 1 botón 1 nota 1 canal 7 que es este de aquí vamos a poner la información para que lo veáis mes canal 7 nota 1 valor 127 canal 7 nota 1 valor 0 ese es este de aquí nosotros esto lo tenemos al ejecutor 1 el ejecutor de la página corriente al botón 1 y así sucesivamente los 10 de abajo los tenemos vapeados en el botón 1 de cada uno de estos ejecutores el botón 2 para la segunda fila el botón de arriba el botón 3 para la tercera fila luego los faders los tenemos mapeados en ejecutores del ejecutor 1 en el fader si queréis cambiar esto pues simplemente lo cambiáis entonces en ejecutores vemos que si vamos moviendo cualquiera de nuestros faders pues como veis tenemos control absoluto los botones pues igual veis el flash este es un temp que lo tengo grabado como temp y este es un off aquí flash este es un off y este es un go y el siguiente es un off los tibers los podemos los podéis cambiar directamente en el botón como queréis asignarlos los podéis ver aquí el botón 2 por ejemplo es el flash el botón 3 es el go go on y off y pues este ha sido el vídeo cortito os damos todo hecho solo tenéis que luego ya importar las configuraciones de los midi input a vuestro show y listo tenemos también esta versión de de la controladora la podéis ahora mismo la tenemos con la vez con luz azul la podéis elegir con luz blanca con un naranja en este caso para mea y además los botones podéis quedaros con esta grabación o podéis elegir que grabemos lo que queráis en cualquiera de estos botones que pongamos el go que pongamos el pause o lo que le vais a poner eso es totalmente sin coste va incluido en el precio del producto y sin más pues nada hasta aquí os dejamos en para que veáis un poquito en el tema del chanteng lo que hacemos los botones podrían entrar directamente pero los padres en mea nos admiten entonces lo que hacemos es convertir el fader en este caso el canal 31 que es el primer fader lo convertimos en la nota 7 canal 7 nota 31 y así lo que hacemos es que cada vez que enviamos esta nota le estamos dando una nota de botón pero con velocidad y él lo entiende como un fader esta es la manera que mea admita control de fader no hay otra manera a no ser que sea a través de de entrada midi por mesa y demás pero para los que trabajáis en un pc pues puede ser una solución económica con un producto de calidad y que lo tenéis a vuestra disposición así que muchas gracias si os ha gustado pues ya sabéis compartir los vídeos darle un like y además tenemos también en la web podéis ver que en la parte de soporte descargas ahora sí descargas tenemos también para para garrar en ma3 un un módulo que va dentro de chanteng que está ya todo el mapeo hecho simplemente vas eligiendo los botones y las acciones que quieras controlar de ma3 por osc y lo tenéis también así que pues nada más esto ha sido todo y esperamos que os guste que lo compartáis mucho y nada adelante adelante